El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que aún antes de la entrada en vigencia de la ley de fomento productivo, ya se tienen acciones que muestran el interés del sector privado por generar empleo. Dicen que tienen expectativas buenas de lo que vendrá con la aprobación de la nota. La atracción de inversiones es uno de los puntos claves y sería la consecuencia de la ley de fomento productivo recientemente aprobada. Así lo dio a conocer Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Es muy favorable, ya que brinda seguridad jurídica, incentivos tributarios para inversiones en distintos sectores de la economía y en todas las provincias, las 24 provincias del país. Su declaración la realizó en medio de la inauguración de un data center en la ciudad de Quito, acto que según Campana y las autoridades de esta empresa privada, refleja la confianza que se tiene para invertir en el país. Vemos un gobierno que está apoyando estas inversiones. Es necesario que los países como los nuestros le den oportunidades al capital extranjero, porque el capital extranjero trae inversiones y detrás de las inversiones está el empleo. Una nueva empresa que ha invertido 20 millones, mañana estaremos en otros eventos de colocación de primera piedra. Sé que empresas en el sector de acuacultura y pesca están invirtiendo, como es el caso de Santa Priscila. Sé que hay empresas triple A que han comprometido inversiones por arriba de 700 millones, como es el caso de Arca Continental. Son 9.400 millones de dólares en inversiones que le vamos a dar seguimiento. Campana además enfatizó otros elementos que en su criterio llegarán como consecuencia de la ley. Es un buen mensaje tanto a nivel local como internacional, ya que también habla de arbitraje internacional, lo cual brinda previsibilidad, brinda transparencia, seguridad jurídica y eso es lo que buscan los inversionistas locales y extranjeros. Parte de la norma entrará en vigencia de inmediato y la otra se tiene previsto que sea por el Ministerio de la Ley en septiembre. En Quito informó Andrea Orbe.